Estimados chilenos y chilenas, en el Día de las Regiones quiero enviar un cariñoso saludo a todos los habitantes y autoridades que día a día trabajan arduamente para contribuir al desarrollo de las 15 regiones del país. Este año esta celebración es especial. Mi gobierno se comprometió a dignificar el rol de las regiones, a enfrentar las desigualdades territoriales e impulsar un proceso de descentralización con medidas concretas y en ello estamos trabajando. El avance en descentralización ya está en marcha, con proyectos que hoy se discuten en el Congreso Nacional y que una vez aprobados van a cambiar la forma en que el Estado se relaciona con las regiones. Es el caso de la reforma constitucional sobre elección de intendentes, el proyecto de traspaso de competencias del Estado central a los gobiernos regionales y la iniciativa que descentraliza el diseño de las plantas municipales y entrega diversos beneficios a sus funcionarios a lo largo de Chile. A su vez próximamente enviará al Congreso Nacional dos proyectos de ley acerca del financiamiento de los gobiernos regionales y municipios que contendrán normas de responsabilidad fiscal para las autoridades sobre el uso de los recursos. Es amplia y exigente nuestra agenda pero lo hacemos con el convencimiento de que estamos sentando las bases para disminuir las brechas desigualdades que existen entre las distintas regiones y comunas de Chile. El país no puede seguir ignorando el aporte que hacen las regiones al progreso de Chile o impidiendo que estas puedan desplegar sus potencialidades. Por eso estamos comprometidos con la construcción de regiones más fuertes, empoderadas y dueñas de su destino. El Día de las Regiones está dejando de ser un día de culpa para el Estado. Ante nuestros ojos está abriendo un horizonte de integración donde la posibilidad de cumplir los sueños y anhelos de nuestras regiones no dependerá de una autoridad de Santiago sino que serán ellas mismas, ustedes mismas, las que determinarán su propio desarrollo, la forma de preservar su patrimonio de identidad y donde cada uno de sus habitantes pueda tener una vida más justa, plena y digna. Que tengan entonces un muy feliz día.